El absurdo, el gasto innecesario que arrastra este gobierno de España se ha visto incrementado con la coalición PSOE-Podemos. El pasar de 14 a 22 ministros para contentar a las filas poderitas ha llevado a incrementar notablemente el gasto público. Esto ha hecho que la Unión Europea dé un toque al gobierno de España y el gobierno de España ha reaccionado en vez de recortar gastos aumentando impuestos. Hola, soy Emilio García, periodista y youtuber, y hoy os voy a explicar a la gente que tanto apoyáis a Podemos o al PSOE cómo va a repercutir el gobierno actual de izquierdas en la economía de vosotros, gente pobre. Vosotros y mí, porque yo también pertenezco a la clase baja, a la clase obrera. El primer paso, bueno, el primer paso ya lo habéis visto. Vuestros hijos cuando vayáis, incluso, no hace falta que vayáis al bar, cuando vayáis al supermercado y le compréis una lata de refresco, estáis pagando mucho más IVA. Y hay mucha gente que en los grupos de Podemos defiende a Podemos diciendo que esto es una cosa de la Unión Europea. Sí, sí, sí. También el IVA de las mascarillas, el 21% de IVA que estés pagando por las mascarillas, que, por cierto, tan socialista, tan comunista, tan... al lado de la gente que está del gobierno de España, ha hecho obligatorias, o sea, una cosa la obliga a utilizar, cuando no hace falta, por cierto, porque si pudieras, en todos los países de la Unión Europea, que vi la noticia el otro día, en cuatro... Ay, es que tienen... en la Unión Europea, sí. Cuando no puedes mantener la distancia interpersonal, es obligatoria. No como en España, que es obligatoria sí o sí. Que, por cierto, a nadie le sufragan las mascarillas. Y en una familia pobre, de clase baja, con dos hijos, el comprar tantas mascarillas al día es un gasto de dinero. Bueno, pero volvamos al gasto público. Cuando estás subvencionando lo que llama Vox chiringuitos de género, chiringuitos de no sé qué... ¿A qué se refiere Vox con las críticas de chiringuitos? Pues son a ONGs y grupos, pues, todas estas asociaciones que reciben ayudas del Estado. Pues con el Partido Socialista hay muchas. Y con Podemos también. Que, por cierto, Podemos creo que ha enchufado mil asesores. O sea, el que está al lado de y el que no iba a ser como el PP. ¿Está haciendo lo mismo o peor? Esto ha aumentado el gasto público. Y al aumentar el gasto público, Europa ha dado un toque de atención al gobierno de España. La reacción del gobierno de España, Pedro Sánchez y, bueno, Pablo Iglesias ya se fue. Pero, bueno, están sus socios de Podemos en coalición. ¿Cuál ha sido la...? Pues podrían haber dicho, mira, nos vamos a poner todos un sueldo de mil euros al mes, vamos a quitar el innecesario Senado, vamos a acabar con las comunidades autónomas porque no necesitamos gastar 17 presidentes del gobierno con 17 equipos de ministros porque esto es un gasto innecesario. No. Esa no es la reacción que han tenido. La reacción que han tenido es, vamos a crear nuevos impuestos para grabar al contribuyente. Y sí, la gente de Podemos cree que, porque Podemos se lo ha dicho, se lo ha dicho Pablo Iglesias y como la gente que vota Podemos no es muy inteligente que digamos porque para ver la tradición de Podemos solo hay que escuchar las declaraciones de Pablo Iglesias de hace unos años y las de ahora, el mismo señor... A ver, yo estaba con Pablo Iglesias porque criticaba a la casta, criticaba a estos del PP que se compraban chalezones o que vivían en chalés de 600.000 euros, criticaba a los que cobraban 6.500 euros en el Congreso de los Diputados. Decía que él no iba a cobrar más de tres veces 652 euros, salario mínimo interprofesional. O sea, que como mucho Podemos iba a poner tres sueldos. Esto lo rompió ya en noviembre y lo del chalet pues se lo olvidó y ya él vive como un marques, que es lo que le ha criticado Inda en... Que sí, bueno, Inda es facha, ¿no? Con esto ya lo solucionamos todos. La gente no quiere ver la realidad y se queda... Ay, Inda es facha, Vox es nazi, pero Vox dice la verdad. Y el PP, ¿qué había que hacer en España? Recortar, porque España arrastra deuda pública. ¿Qué significa deuda pública? Que gastamos más de lo que ingresamos. Y estamos gastando cada vez más e ingresando menos. ¿Cuáles son las dos opciones del gobierno de España? PSOE y Podemos, no lo olvidemos, para recortar este dispendio. Pues no ha sido recortarse ellos el sueldo, ni recortar el gasto, ni quitar en asesores, ni austeridad en viajes en Falcon. No. De hecho, tenemos casi el doble de ministros. 451 millones nos cuesta el Ministerio de... Nos cuesta el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Un ministerio que no hacía falta 451 millones de euros para enchufar a la mujer o pareja de Pablo Iglesias que lo único que ha hecho es mandar tweets que generan odio e intentar crear unas leyes que son ilegales. No lo digo yo, lo dice la prensa. Pero bueno, claro, de cajera de supermercado no entiende nada de derecho. Y crear leyes ilegales que van contra los derechos fundamentales, como la presunción de inocencia, pues bueno, ya le han derribado los jueces dos veces los intentos de crear leyes ilegales a esta mujer. Podemos, el partido que te prometió bajarte el IVA de los tampones y compresas te está cobrando el 21% de IVA de más cariño. ¿Qué es la solución del gobierno de España? Pablo Iglesias está engañado. Es que vamos a subir los impuestos, pero solo a los ricos. Pues me imagino que los taxistas de tu ciudad son riquísimos. Los camioneros, los que trabajan de camioneros, son supermillonarios. Toda la gente que, repartidores, que utilizan furgonetas, diésel, pues estos deben ser la clase alta. Amante Ortega es un montón de contraestidos. Es que los taxistas y los repartidores y los camioneros son los que más ganan de este país. Es que son los ricos. Pues a estos señores, a los que tenemos vehículo diésel, el gobierno tan comunista nos va a subir entre 7 y 10 céntimos el litro de diésel, equiparando el precio del diésel al de la gasolina. Esto se llama diéselazo. Otra medida que viene junto a la de cobrarte por circular por las autovías. El que nos iba a quitar los peajes. El gobierno que sí, sí, que nos iba a quitar los peajes de las autopistas. Pues no solo no te va a quitar los peajes de las autopistas, sino que te va a cobrar por ir por autovías, por todos esos tramos de vías rápidas de circulación, que hasta ahora eran gratis, vais a tener que pagar. Y no a Manzo Ortega solo. No los ricos. Van a pagar todos los conductores, usuarios de esas vías públicas que ya hemos pagado. ¿Por qué vamos a volver a pagar? Pues para compensar el gasto. El gasto de dar dinero a estas asociaciones, de pagar a la mujer de Pablo Iglesias y a su ministerio, de pagar 22 ministros, de pagar 17 gobiernos, de pagar miles y miles de asesores. Si aún eres inútil y no llega a tu cerebro la sangre suficiente para darte cuenta de que la gente pobre es cada vez más pobre y Pablo Iglesias e Irene Montero han multiplicado por 5, quintuplicado su patrimonio desde que están en la Moncloa, sigue votando a Podemos. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete, es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.